Estamos de regreso en Tonight por la noche, y bueno, cuando salí de Santiago esta tarde, bajo agua, cerrado en agua, como decimos en buen dominicano, y este pronóstico parece que se va a extender en todo el territorio nacional. La gente asustada, truenos fuertes en la madrugada, mucha agua, sería importante poder llevar información a toda la gente que esté en sintonía, y para eso hay un profesional listo para llevar información a nuestra gente. Con ustedes, Celso Fahrenheit. Gracias, chicas. Muy buenas noches, mi nombre es Celso Fahrenheit, y a continuación voy a comentar el estado del tiempo en Tonight por la noche. Como pueden ver aquí, en esta zona del mapa, podemos ver un choque atmosférico. Este choque se produce en la 27 de febrero, e involucra al senador de Elías Piña. Afortunadamente, todo está bien, ha salido ileso, pero su cargo ha quedado con chubascos dispersos. Vamos a hacer con... ¡Ay! ¡Celso! ¡Cuente! ¡Cuente todo! ¡Celso! Si yo digo cuente, te dicen todo. ¡Cuente! ¡Todo! ¡Cuente! Mi amor, donde llovió las críticas así, que estaba lloviendo mucho, fue en el Miss República. ¿Tú sabes por qué, mi amor? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor, la dominicana, es dominicana y no sabe español, pero peor es la otra, mi amor, la presentadora, que no sabía, no sabía traducir. Mi amor, tan fácil que el inglés. Open the window, open the dog, we are the world, we are the children. Te doy esos consejos, pero peor se puso la vega. La vega, mi amor, eso se puso así. ¡Y la vega! ¡Y la vega! Se pusieron molestos porque ellos entendían que Santiago Rodríguez no debió ganar. Te voy a decir algo, mi gente de la vega. El dominicano nace donde quita. Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez, gracias. Es para decir que tú estabas atenta. Pero nada. Esa era mi favorita, la que ganó. La gente de la vega, les voy a decir algo. Tienen que ponerse la pila porque yo soy dominicana y mírame de donde nací, en Alemania. Así que no se pongan en eso. Discúlpeme. Discúlpeme, por favor. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, seguimos. Aquí, aquí, en esta parte, se pueden ver diversas nubes. Esas nubes afectan la zona del Miner, el Ministerio de Educación, porque han hecho compra de esposas, bastones, antimotines y hasta gas pimienta. Pero el sol sale para todos porque ellos han justificado eso, que es importante ya que se arman problemas en las escuelas. Y ustedes saben muy bien que hay que proteger estudiantes, profesores y personal administrativo de actos delictivos y disturbios. Vamos a seguir. ¡Ay! ¿Y qué fue lo que pasó? Tranquilos, mis amores. Que el girasol más bello de Telemicro está bien. Uy. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Dónde hubo un tsunami, mi amor? Una ola. Así, una ola. En la feria del libro, porque había un maniquí y ese maniquí estaba embarazado, mi amor. El maniquí embarazado y tenía un uniforme y todo el mundo. ¡Ay, un maniquí con uniforme embarazada! ¡Ay, ay, ay! Pero nada, donde se puso feor fue el toquicha que vino como un tornado así, mira, girando, girando. ¡Un tornado! Y todo el mundo y ella supervisando. ¡Ay, me gusta esto! ¡Ay, me gusta lo otro! ¡Ay! Ella es así. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Ella se puso como incómoda y hubo una alerta roja. Una alerta roja. ¡Ah! Y adivinen. ¿Qué? ¿Qué? Una sierva que le dijo, toquicha, arrepiéntete. Y ella le sacó la lengua, pero no puedo hacerlo aquí porque van a ser las nueve y hasta me botan, mi amor. ¡Ay! Pero... ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Ay, Dios! Que me haga hombre y pa' qué. Si hay uno de la comunidad mía que hasta tuvo un concierto en Alto del Chabón y todos esos machos estaban... ¡Una mordidita! ¡Una mordidita! ¡Guau! ¡Ay, caray! Gracias, Celso. Bueno, esa última no sé si fue Celso o Celso. ¿Cómo se llamará esa versión, la que le da la cosa? ¡Ja, ja, 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 ja! El estado del tiempo está fuerte, señores. Mañana nos reencontramos a las ocho de la noche con todos ustedes. Un saludo. Antes de despedirnos, como mencionaron, chicha, nosotros queremos demostrar que la música urbana, desde que inició los noventa, hasta la... se puede cantar con una solapita. ¿Con una solapita? Toda la que ha salido. Toda. Todos los temas. ¡Claro que sí! Y la banda me va a ayudar. ¡Banda! ¡Suéltala! ¡Vamos a escuchar! Todo empezó con algo que en los noventa decía... ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Bam pam 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 una hora para sacarme todo al azar. A mi lado una muchacha en bikini borracha que también se ve enjuagar. Al notar que yo ahora voy a tirar la toalla al piso y se dobla sin pensar. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Pa, 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 pa. Atrévete, te, te. Salte del closet, desápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte, préndete, sácale chifas al estarte. Préndete en fuego como un lighter. Sacudas el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Yo la conocí en un taxi, de camino al club. Yo la conocí en un taxi, de camino al club. Melo, el taxi, Melo, el taxi, Melo. El taxi, Melo. Y dice, el qué, el qué, siete po... El qué, qué, qué. Siete pollo. El qué, el qué. Siete pollo. El qué, qué, qué. Y no te sofoque, que te va de un teque. No te sofoque, que te va de un teque. Y los envidiosos le va a dar su tembeleque. Y los envidiosos le va a dar su tembeleque. Muéveme, se púbri de la cutie. Póngame de espaldas de la cutie. Yo sé que te encantes de la cutie. De la cutie. De la cutie. Uva. Uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón. Uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón. Se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. ¡Suéltala! Voy, 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 voy. Lindo estoy. En Grumba Boy. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Ponte cara que me... Y voy, 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 voy. Y prepotente. Bueno, y dormí que recuerdo histórico. Y dormí que recuerdo hasta mañana a las 8. Nos encontramos por Telemicro, Canal 5, en Sunal, por la noche. ¡Suscríbete! 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 Gracias.